1.250 euros entre tres personas, de forma que la primera reciba la mitad que la segunda y la tercera 50 euros más que la primera o sea que en total tiene 1.250 euros la primera recibe la mitad que la segunda la primera recibe la mitad que la segunda y la tercera 50 euros más que la primera entonces a que le pongo x no no es que si no es la primera o la tercera, tu la has puesto aquí a la segunda la segunda recibe x la primera recibe la mitad de la segunda ah, aquí la has liado es que recibe la mitad y te ha puesto el doble en la mitad ha puesto 2x y la tercera 50 euros más que la primera y te ha puesto menos 50 si son 50 euros más era más 50 o no perdona aquí ni Gregorio ni Gregoria hay Gregoria le pregunta a quien para que le va a preguntar a nadie porque antes de que tengamos que saber hacerse pregunta a Gregorio perdona que no sabes hacerlo o que no lo has intentado bastante es muy fácil darse por vencido y decir no sé hacerlo lo leo, no sé hacerlo ya está como no sé hacerlo pues le pregunto a Gregorio no te voy a contar la historia de quien inventó la bombilla ¿sabes quien inventó la bombilla? te lo conté, ¿no? ¿quién era? ¿cómo? no, ese no es ¿cómo? ¿cómo has dicho? Steven Spielberg Steven Spielberg inventó la bombilla ¿quién inventó la bombilla? ¿cómo? ¿cómo? no, inteligente nada ¿quién inventó la bombilla? ¿no sabe quién inventó la bombilla? ¿eh? no, digla pues ese tío hizo 1500 tonterías hasta que inventó la bombilla Thomas Alba Edison vamos a ver Edison sabía que si hacía pasar una corriente eléctrica por un material se emitía luz pero también se emitía calor y lo que pasa es que claro, la energía convertirse en calor lo quemaba y la bombilla se le fundía en nada hacía y se le fundía bueno probó con materiales con tantos materiales que hasta una vez probó con el bigote del que tenía al lado otra es pagar bigote a veces funciona no le funcionó y el que estaba al lado le preguntaba Tomás ¿tú qué tomas? ¿por qué? digo pues es que lleva ya mil intentos y todavía no ha hecho la bombilla y yo no te ¿por qué no lo dejas? dijo es que yo no lo voy a dejar porque ya hace mil maneras de no hacer una bombilla hasta que encontró una cosa que se llamaba tungsteno que efectivamente pasaba la electricidad emitía luz pero no se quemaba tan rápido inventó la bombilla tú con los problemas tiene que ser igual tú con mirarlo y ya está y decir que no sabe ya lo tiene esos dos ¡ah! no sé ¡ah! no sé entonces no tendríamos bombilla no tendríamos cosas y no tendríamos nada con esa actitud no tendríamos nada entonces cada problema es un reto y no un ¡ay! es que no sé es que no saben nada no sé hacerlo pues no sé hacerlo pues intenta hasta que sale que tarda dos horas pues dos horas en hacerlo ¿cuál es el problema? ¿tú tienes otra cosa que hacer? ¿tú tienes que trabajar? no, no tú no tienes que trabajar tu trabajo es estudiar tu trabajo es hacer estas cosas es tu trabajo y preguntarle al profesor ¡coño! es que así también lo hago yo le pregunto al que tengo al lado y ya está lo que pasa es que hay gente que no tiene a nadie para preguntarle al lado los inventores ¿a quién le preguntan? lo quieren hacer ellos porque es divertido básicamente ¡coño! he inventado yo la bombilla ¡qué guay! no la he inventado pero la he inventado ¡chaf! porque yo si el masca pues eso es el problema ¿no sentí orgullosa cuando hacía un problema y yo sale o qué? no, no parece que no da igual lo copio me lo diga el profe y ya tengo los rellenos el papel y ya está no, eso no es eso no es esto es un reto para el cerebro y un pasatiempo y algo divertido lo voy a intentar voy a probar que no es así pero de otra manera que no es así pero de otra manera que no es así pero de otra manera lo que uno puede hacer es que no sé un buen rato no es sé, sé me dais no, no eso es mentira no te he dado tiempo en el examen media hora y luego te lo llevas a tu casa si no lo haces en el examen y te pones en tu casa hasta que te sale si no te sale en el examen te pones no vienes aquí a que yo te lo explique porque si yo te lo hago delante tú no mejoras la única forma que tienes tú de mejorar es enfrentarte tú a los problemas y no esperas que alguien venga y te lo resuelva así también voy yo la policía llévate a esta es que no es que no es que así no es así no es se quieren repartir 1250 euros entre tres personas de forma que la primera reciben a mitad que la segunda efectivamente y la tercera 51 más que la primera pues ya está hay una manera más fácil de hacerlo que es esta supone que esta recibe 2x y esta la mitad y aquí queda x más 50 y te ahorra lo denominador esta recibe la mitad que esta y esta 50 euros más que esta yo como aprendí a hacer problemas a mí me bajó el espíritu santo ¿no? con así con superpoderes para hacer problemas ¿no? yo me ponía y hasta que no lo sacaba no me levantaba para estudiar no hay que ser inteligente hay que tener culo no tiene que ver con esto tiene que ver con esto ¿sabes cuánto? pues estoy sentado hasta que me saca el problema y olvídate de de le voy a preguntarnos de quién le voy a preguntarnos de cuánto los problemas los resuelve uno los problemas matemáticos y los problemas de la vida no va a ir nadie a resolverte los problemas que tú tengas ya te lo digo uno sería 300 otro 600 y otro 350 y todos estos problemas están en internet y te podías haber metido tú y hacerlo ¿eh? todo esto está en internet antes del examen o sea los exámenes esos están en internet que ya no es ni ya es que no es que no es así eso es que no es Gracias por ver el video.